Te estarás preguntando que estás viendo ahora mismo, pues bien, estoy jugando a un juego que consiste en hacer muñecas Si acierto, ganaré en una partida contra una muñeca maldita Y si fallo, literalmente no sé lo que ocurre, pero vamos a descubrirlo Y quédate hasta el final porque yo creo que esta partida justo la voy a perder Así que vamos a ver que ocurre Pues he encontrado este juego que se llama Dollmaker que consiste en hacer muñecas, vale Voy a construir unas cuantas muñecas y en teoría va a ser muy perturbador, o eso quiero creer No tengo ni idea de que muñeca voy a construir, pero vamos a entrar de lleno a la aplicación Una aplicación un tanto extraña que yo no había visto nunca Y seguramente seamos el primer canal del mundo en descubrir esta aplicación Vale, me acabo de dar una muñeca y me pone aquí una foto Lo cual significa que tengo que recrear la misma muñeca Vale, y tenemos tiempo y aparece una tarántula aquí, un poco extraña Vale, no me voy a enrollar porque parece que tenemos tiempo Por lo que estoy viendo, cada vez que coloco la ficha aparece este círculo ¿Qué ocurre si me espero para darle justamente en el momento adecuado? No ocurre nada Fíjate que también acaba de ocurrir algo como que se me cierra el cajón Vale, tenemos aquí estos botones, los cuales yo creo que son los mismos Aunque no lo tengo muy claro Necesitamos también esta manopla Para ponerla por aquí, se me va a acabar el tiempo No sé qué pasa si me acaba el tiempo Vale, vale, voy, 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 voy ¿Y el otro zapato dónde está? Aquí ¡No! Se me ha acabado el tiempo justo la primera Vale Ella obtiene el botón ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Vale, algo extraño ha pasado Lo cual no logro descifrar el que Vale, le acaban de clavar una aguja a mi muñeca Esto da mucho mal rollo Nos tenemos que dar más prisa que nos hemos dado antes Entonces vamos a empezar de arriba a abajo Vale, empezamos con esto Continuamos con esto Vamos a ponerle el botón negro en el ojo derecho Y continuamos así, chicos Nunca me había imaginado que iba a estar haciendo muñecas en una aplicación tan extraña Pero me da un poco de miedo ver qué ocurre en el momento en el que perdamos la partida Así que en este momento acabamos de crear una muñeca perfecta Y el tiempo se ha detenido Vamos a ver qué repercusión tiene Hemos obtenido el botón Lo tenemos en nuestra posesión Se lamenta la chica muñeca Esto es un poco perturbador Le acaban de clavar una aguja a ella Vale, esto es extraño Tenemos que continuar con esto Empezamos de arriba a abajo de nuevo Vamos a poner un lazo Ahora continuamos poniendo los botones estos tan extraños Y por lo que veo Estamos haciendo muñecas en una carrera contra una muñeca O sea, esto es muy perturbador Lo que no sé es qué ocurre si perdemos O qué ocurre si ganamos Acabamos de ganar de nuevo Y volvemos a obtener el botón A nuestro beneficio Eso quiere decir que le van a volver a clavar una aguja ¿No? Ay, da un poco de miedo Y ahí está Buah Chicos Estamos jugando a juegos muy perturbadores Vale, chicos Se me ha comido un poco el tiempo Vamos a intentar hacerlo aún así muy rápido No, y se me cierra el cajón Vale, acabamos de perder Eso nos coloca en un empate técnico Contra la muñeca Esta tan extraña Se está poniendo el ojo encima Y vale, nos acaban de clavar una aguja Por lo que parece Estas velas, ¿qué significan? Ahora que estoy pensando Un poco perturbador, ¿eh? Pero bueno, ya no voy a dejar que se repita esto de perder Porque voy a darme la más prisa posible Constantemente tenemos que darnos mucha prisa Porque me da un poco de miedo saber qué pasa cuando pierdo Entonces vamos allá Y en teoría acabamos de completar otra muñeca Y estamos a salvo No sé si esto es la forma que tenemos de ganar Si vamos a ganar cuando ocurra esto Vamos a verlo, chicos No sé qué pasa Vale Nos la hemos cargado Chicos, cuando ganamos la carrera de muñecas Ganamos a la muñeca de enfrente O sea, la destruimos ¿Pero qué ocurre cuando perdemos? Es algo que no sabemos todavía A lo mejor encontramos un screamer o algo Aún así voy a intentar hacer la máxima puntuación Y después perderemos Recuerda que estás en el canal de Biplajo Y aquí solo ocurren cosas extrañas Así que dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche Que es lo que digo siempre Y vamos a hacer la máxima puntuación ¿Vale? Sin tonterías Le damos al botón verde Para intentar así Maximizar la puntuación Lo cual no sé si funciona así La verdad Pero nosotros vamos a intentar maximizar La puntuación dentro de lo posible Crear muñecas es mi pasión Pero esto es un poco perturbador Vamos a por el tercero Y a intentar crear la muñeca perfecta Cada vez es más complicado darle a los botones Por lo que podemos ver Nos aparecen más arañas Perturbándonos un poco la visión Aquí y... ¡No! ¡No! ¡Es injusto! Lo había... ¡Es injusto! Justamente lo había hecho Ahora vamos a tener una mala puntuación Justamente por haber hecho el punto No voy a permitir que me ocurra lo mismo Que os está un poco complicado Tengo que empezar a perder unas cuantas puntuaciones Por lo menos Y lo hemos conseguido justamente en el momento clave Hemos ganado Pero no sé si con la máxima puntuación Vamos a ver Antes habíamos hecho 2000 puntos Vamos a ver cuánto hemos hecho ahora Y ahora vamos a ver qué ocurre Vale, habíamos... Hemos hecho muchísima más puntuación Hemos hecho casi puntuación perfecta Voy a intentar hacerlo sin ningún fallo Ahora te comento cómo me sale Vale, he hecho el primer muñeco completamente perfecto Y vamos con el segundo Acabo de crear la segunda muñeca Con completo éxito No me he equivocado ni una sola vez Y lo hemos hecho prácticamente en la mitad de tiempo Vamos a ver si puedo crear la tercera muñeca Sin equivocarme y hacer una puntuación perfecta No lo he conseguido por un segundo chicos Está realmente complicado Parece ser que el último nivel es imposible hacerlo perfecto Vale, si no tuviera este perrito encima Tal vez hubiera podido conseguir la partida a la primera Pero como no ha sido así He tenido que perder Aún así Vamos a ver cuánta puntuación he conseguido Porque yo creo que va a ser una muy buena puntuación Espero que más de 6.000 o más de 5.000 Algo así No lo sé Vamos a verlo Vale, acabamos de ver que he creado una puntuación de 5.100 puntos Os reto a todos vosotros al superarme Pero antes vamos a ver qué ocurre si perdemos con una puntuación de 0 puntos Es decir, no voy a hacer absolutamente nada O lo voy a hacer todo mal Antes de hacer que la puntuación sea 0 Vamos a dejar pasar el tiempo sin hacer completamente nada Simplemente dejaré pasar el tiempo sin hacer un solo punto Vale, vamos a ver qué ocurre Me gustaría poder levantar la mirada y ver cómo hace la muñeca a la señora de enfrente En teoría estamos peleando por este botón El que tenga este botón en su ojo ganará Pero solo queda un botón Vale, vamos a recibir el primer golpe de esta señora tan perturbadora Vamos a ver qué ocurre Si ocurre algo perturbador me encantaría que lo fuera El juego está bastante bien, me gusta De nuevo dejamos que pase el tiempo sin yo hacer absolutamente nada Tengo las manos levantadas No voy a hacer ni un solo punto Para que cuando llegue el momento veamos algo perturbador Segunda ronda sin hacer nada Así que vamos a continuar Y la tercera ronda que ya sabéis que es la más complicada Nos deja con un tiempo que corre bastante rápido Y nosotros a punto de ver qué ocurre cuando perdemos la partida Tengo miedo, estoy un poco nervioso Pero esto va a ser impresionante Así que perdemos la partida en 3, 2, 1 Ahí vamos Acabamos de perder el juego Vamos a ver qué ocurre Este es el último momento de nuestra vida Vamos a ver A ver qué ocurre Vale Uf, qué mal ruido da Habéis visto en el último momento la mirada con la que se nos ha quedado mirando Es bastante perturbador Chicos, hay otro modo de juego en el que haces muchas muñecas seguidas Y quiero ver hasta cuántas puedo llegar Pero para ello tienes que apoyar muchísimo este vídeo Y lo veremos ¿Qué es eso? Chicos, si quieres ver lo que es esto Nos vemos en el siguiente vídeo Así que chicos, esto ha sido todo Espero te haya gustado muchísimo este vídeo Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo Hasta la noche Que es lo que digo siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chau